Por ahora son anuncios que no se conocen todavía en la letra chica de los anuncios. Así que en tema crediticio, en tema financiamiento, sería muy importante que a través del vice del banco mayorista cuya intervención anunció el presidente, se logre reducir las tasas. La tasa de financiamiento al 50% de la tasa de mercado, con la suba de tasas, con lo alta que están las tasas, incluso en este tiempo que pasó, volvieron a subir, tenemos que verdaderamente lograr una reducción drástica de las tasas a través de algún banco mayorista, a través del exterior, lo que sea, para que pueda ser viable el endeudamiento. Y sobre todo, en aquellos sectores hay uno que está muy complicado, que es el sector ganadero. Por eso digo que la llegada de bancos mayoristas puede ser importante en el mercado para lograr disminuir la presión de la tasa. Respecto al tema de la conectividad, el presidente planteaba las dificultades de muchos productores agropecuarios para realizar trámites, por ejemplo, o algo por el estilo. Esto es algo que sucede también aquí en Santa Fe. Sí, eso es tremendamente complejo, porque verdaderamente, no solamente toda la tendencia que hay, como es lógico, tendencia mundial a digitalizar y a volcar a través de Internet un montón de trámites que te ahorran un montón de tiempo, sino también, por ejemplo, para el caso de la agricultura, la imposibilidad de poder emitir una carta de porte, de poder solicitar cartas de porte desde el campo por no tener Internet, de no poder solicitar los CTG, que son los permisos para ir hasta el acopio, que muchas veces no se pueden solicitar tampoco porque no hay Internet. A veces el acopio tiene, hay que estar permanentemente comunicados. Es mucho más cómodo poderlo hacer desde los campos, para lo cual se necesita conectividad. Se necesita, y nosotros en un radio muy importante del norte, tenemos serios problemas de conectividad. Así que esperemos que nos toque en la provincia esto. Por hoy esta gente se tiene que ir al pueblo, localidad más cercana, para poder hacer estos trámites. Sí, mira, lo normal es que el productor le pida al acopio que venga el camionero con la carta de porte y cuando tiene el camión cargado que le pida el CTG para poder salir.